La verdad es que nos divertimos mucho y me gustó mucho tu participación, la tuya también, la tuya también Roberto, mírame Roberto, felicitaciones de verdad Bueno, hay que hacer el anuncio, de quien ganó, de quien ganó el, de quien ganó Por primera vez en la historia de En Contacto, la Placa Guerrero gana el concurso La veremos bailando árabe todos los días Es que yo nunca he ganado un reto, no puedo creerlo Pero, pero, espérate, espérate, ¿qué pasó? Pero yo tengo dos sí y un no No, es al revés, tienes dos no y un sí Pero tú no tienes sí Sí, yo Y Diego no dijo que sí No, 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 Diego dijo que no Uy, eso es pasado ¿Por qué no te quedas de mimo y te callas la boca? Oye, entonces que gané yo, joder, le dame disfrutar de mi triunfo No, Flaca, sí, pero la verdad es que, o sea, no estoy de acuerdo para ser Ya, papi, te da Es que yo vi, escucha, escucha, yo vi el baile de la Flaca ¡Seguridad! Yo vi el baile de la Flaca ¡Seguridad! Es que yo vi el baile de la Flaca, tampoco es que estuvo, o sea, no fuera octámbra, ni el mundo ¿O qué? Que el mimo para picado No, ya, empate, ya empate No, 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 ningún empate Editemos esta parte del programa, ya empate Editemos Editemos Sí, por favor Empate Ya han ganado los dos Ya han ganado los dos Empate, creamos empate Ya vamos empate Ya, ya, sí, sí Pero yo comparto mi empresa En segundo lugar Pueden llegar conmigo al cuarto, Marta ¡Oye, Marta! Fulzulita también pasó en todos los casos Fulzulita también puede llegar conmigo al cuarto Ya Roberto, si quieres, puede llegar Claro, pero a mí, a mí, a mí, a mí, que tiene una noticia A mí, empataste, empataste Sí, empataste, con Roberto O sea, que lo único que no pasa es todo Estas cosas suelen pasar en el empate de talento Las inconformidades Los reclamos No, pero saben que el canto Bailar tango es complejado A ver, señores, les quiero decir algo Tenemos que despedir este A mí, es un grupo de amigos Que a partir del domingo los veremos Verdad, en un programa sensacional Porque tenemos también a un artista que nos está esperando Así que salgan el micrófono al mismo Gracias Y que se van No, pero fuera de broma Chicos, que tengan mucha suerte No digo que el estreno sea todo un éxito Que reviente que haya rating Y que la gente esté conectada Porque Ecuador tiene talento Está escondido, pero ahí está Así es Muchas gracias Esperamos que estén conectados el domingo Así es Un gran beso Y felicitaciones a todo el equipo de producción Que le ha puesto mucho abrazo ¡Bravo! Perfecto Los queremos invitar Ya saben, el domingo Ecuador tiene talento Ocho y media de la noche No se lo pueden perder Pero también los queremos invitar Al día lunes Porque arranca nuestro querido Estrellas y estrellados Por supuesto Estrellas y estrellados Estrellas y estrellados Viste que hiciste mal Viste porque te puse cero como un mismo No se lo pierdan Porque vamos a tener todo lo que sucede Durante toda la semana Vamos a ver todo lo que ha sucedido El domingo en el programa Uy, no sabes lo que pasó en el primer programa No me interesa ahorita Bueno En todo caso Vámonos con una nota justamente sobre esto ¿Está distrellado? Sí Pero voy a explicar También lo voy a explicar a ellos A ver ¿Qué manera de hablar? Es el mismo que más Yo les voy a contar Todos te fijaban las notas, eh Enrique Enrique, ya te veo en la nota No, quiero contar A ver Hay una parte que me puse en la nota Ahí está Escúcheme Resulta que Espérate Cuando yo Cuando yo estaba en Ambato Ajá Justamente en el momento En que se iba a presentar un participante Carlos Tiguave Rosales ¿Ya? No, no Bueno Él tiene un talento que es bastante particular ¿Cuál? También es mismo Ah ¿En serio? Él te enseñó Él lo enseñó Pero eso sí, de verdad Pero espero que así le salga bien Él sí pasó No, pero ¿qué pasó con eso? ¿Y cuál es la noticia? ¿Pasó o no pasó? Ok, eso no lo quería contarles Hay otra parte Al grano Yo no lo acuerdé ¿Pensé yo mal? Hay una parte con los jueces ¿Ya? ¿Qué pasó? Mira, en este momento me acordé del lobo Tengo algo que decir ¿El lobo? De ti Sí, sí, de lobo Dime, querida Tengo algo que Tengo algo que revelar de ti Pero necesito que lo autorice Por favor Una tercera persona El marido Uy, eso Entonces algo ¿Qué es? ¿Qué es? Yo sé algo Y de hecho está grabado Pero necesito que lo autorice En este caso La tercera persona No pongas esta música No Mi papá Mi papá No, tu esposo George Él tiene que autorizar Bueno ¿Dónde está? No Digo que sí Digo que sí Digo que sí Él autoriza Esa no es la única Que se expone Digo que sí Digo que sí Digo que sí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Autoriza ¿Autoriza o no autoriza? ¿Autoriza? Perdón Pero usted ya sabe De qué estoy hablando ¿No? Oye, este mimo Ha sido rogashow No, no Mejor era el mimo Ahí a los hombres No me lo han autorizado Que vean ¿Puedo decir? ¿Puedo decir que sí? ¿Todo, todo sí? Sí Claro Ok, tengo tres sí Eso significa que no hay ninguna X aquí Así que puedo revelar Todo lo que ocurrió en Ambato En Loja Lo que ocurrió también Loja esa me ocurrió ¿Qué pasó en Loja? De todo De todo Ok No sabes Todo lo que pasó Por ahí Vamos a ver el reportaje Por favor En este momento Lo que vamos a ver es Estrellas y estrellados A ver qué es lo que va a pasar Qué ocurre Dios mío Ya Estamos No, no No, no Ven Ven un saludo